Jesús Dame las fuerzas Padre Me siento débil ¿A dónde voy a ir apartado de ti Jesús? ¿A dónde voy a ir apartado de ti Jesús? Todas las fuerzas alcanzaron Seguiremos confiando en ti Somos valientes de Jehová, de Jehová, Cajamarca, Perú Dame las fuerzas Para seguir adelante Señor Jesús Dame las fuerzas Para seguir adelante Señor Jesús Cuántas veces te he fallado Con mis errores Perdóname Jesús Pero a pesar de todo Jesús Tú me amas Pero a pesar de todo Jesús Tú me amas Tú me amas Con brazos abiertos Esperas tú por mí Con brazos abiertos Te esperas tú por mí Cuántas veces te he fallado Te esperas tú por mí Pero tú eres bueno conmigo Si caíste Si tuviste errores Si tuviste errores No vuelvas atrás A pesar de todo Jesús te ama Él te ama Con amor puro y sincero Pero Arriba las manos 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 Para Cristo Jesús Vamos a la obra Señor Jesucristo, dame las fuerzas, para seguir adelante, Señor Jesús. Y dame las fuerzas, para seguir adelante, Señor Jesús. Señor Jesús, cuantas veces te he fallado, con mis errores, perdóname Jesús. Pero a pesar de todo Jesús, tú me amas. Con brazos abiertos, esperas tú por mí. Con brazos abiertos, esperas tú por mí. Con brazos abiertos, Él te espera a ti, amigo, hermano. Tú que cometiste errores, acércate a Él, Él te ama. Y vamos danzando, con gozo y alegría, con gozo y alegría. Danzando, danzando, para Cristo, para Cristo. Y recorriendo, costa, sierra y selva del Perú. Y nos vamos, para la paz Bolivia. Pero a pesar de todo Jesús, tú me amas. Pero a pesar de todo Jesús, tú me amas. Con brazos abiertos, esperas tú por mí. Con brazos abiertos, esperas tú por mí. Y como con las manos arriba, saltando, danzando, saltando, danzando para Cristo. Con gozo y alegría.